Música Entre todas la más bella una flor de mi jardín Más bella que un querubín y se llama Rosa Bella Rosa Bella sube y baja por las calles de la aldea Y su cadera menea y enloquece a quien la ama Pero ya tiene un problema que a más vista la remata Y es que nunca confesaron que en verdad es un muchachín ¡Ay, ay, ay! Tú me matas, sí, con tu mulata ¡Ay, ay, ay! Tú me matas, sí, con tu mulata Música ¡Oye, me lo pido! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Música Música Rosa Bella va a la plaza los viernes en el mercado Y solo compra manzanas en el puesto de un mulato A él dedica sus sonrisas, a él dedica sus miradas Y a esa vez se han a escondidas y se aman al broma clara Este mulato tan guapo se llama Domingo Pérez Es el más chulo del barrio, aquí quieren las mujeres ¡Ay, ay, ay, ay! Tú me matas, sí, con tu mulata ¡Ay, ay, ay! Tú me matas, sí, con tu mulata ¡Ay, ay, ay! Tú me matas, sí, con tu mulata Los papás de Rosa Bella la han casado con Domingo Es hijo de campesinos, un muchachito muy lindo Nadie sabe que Domingo en verdad es una mulata Que vestida de chiquito ha dado a todos palabra Y ya los padres felices respiran por fin tranquilos Han encontrado salida a este cruce de caminos ¡Ay, ay, ay! Tú me matas, sí, con tu mulata ¡Ay, ay, ay! Tú me matas, sí, con tu mulata ¡Ay, ay, ay! Tú me matas, sí, con tu mulata ¡Ay, ay, ay! Tú me matas, sí, con tu mulata ¡Ay, ay, ay! Tú me matas, sí, con tu mulata